y argentina fue el mejor pero si faltando un minuto pierde ese mundial con el gol que se tapó el arquero que fueron todos así iban a decir que messi es un pecho frío que maradona y esa sí no sé pero no pasó no pasó y el lobo pero podía haber pasado campeón y el tipo que lo salvó no dice nadie nada que fue el portero porque no sólo apareció apareció en tres apareció en los penales fue jugador más importante de madrid no dice nadie nada más importante messi o el portero el portero no como así es eso loco no pero si está por las pelotas fundamentales ganó los pedidos los penales está diciendo entre messi y dibu que te quedas con el dibu o sea no ni el propio dibu estamos diciendo el más importante campeón no quién es el mejor dice eso es argentino no y si obviamente y defiendo argentina y a messi pero qué defendemos claro loco loco fue el mejor fue dibu el portero el dibu el dibu fue no el mejor fue el definitivo cuando estaba en el principicio apareció él para para parar la pelota y la